¡Suscríbete al canal! El BSR Zucenac se proclama por tercer año consecutivo campeón de escuelas de baloncesto en silla de ruedas. Óscar Agea, Edorta de Anta y Marival Fernández y Diana Candalejo se proclaman campeonas de España de pádel. La atleta Eva María Moral se cuelga la plata en los Juegos del Mediterráneo. Y el coordinador nacional de Powerlifting Domingo García se une a las felicitaciones del 50 aniversario. El pasado fin de semana se disputó en las pistas de atletismo Fermín Cacho de Fuenlabrada, el Campeonato de España de Atletismo Adaptado, con la participación de 29 atletas de la FEDDF. Hay que destacar la gran actuación de deportistas como Daniel Pérez, que se subió al podio un hasta en tres ocasiones, logrando la medalla de oro en salto de altura y triple salto, y una plata en salto de longitud. Además participó en el estreno del 4x100 relevos masculino, una prueba en la que también participó Alberto Ávila, que volvió a lucirse conquistando el oro en los 100 y 200 metros de 62-64. Doblete de oro también se colgó San Andrés en los 100 y 200 femenino. Además la madrileña se mostró muy entusiasmada tras disputar el 4x100 femenino, que fue todo un éxito con cuatro deportistas amputadas por primera vez en la historia. Estoy muy contenta, y sobre todo porque el relevo ha sido un exitazo, por primera vez en la historia, cuatro chicas amputadas corren un relevo y que sea muchos años más, que la gente se anime, que venga y que esto sea un evento cada vez más grande, que es lo chulo. En las pruebas de velocidad en silla hay que hacer mención especial al doblete de oro de Alberto Moroso en chicos y al triple metal dorado de Nuria López en los 100, 200 y 400 metros. En las pruebas de fondo volvía a sobresalir la actuación de Jordi Madera, que acabó primero en los 5.000 y en los 800. Enorme estuvo también una de las deportistas más veteranas de la competición, Begoña Garrido, que logró el oro en lanzamiento de peso F46, metal que repitió en jabalina gracias a un lanzamiento de 19,20 metros, que ni ella misma se podía creer. Después la pucelana tuvo que abandonar la competición tras caerse en la prueba de 100 metros y terminar lesionada. El último doblete de la competición lo conquistó el asturiano David Fernández, que volvió a dejar claro que sigue en plena forma, después de subirse a lo más alto del podio, el lanzamiento de peso y de disco. He estado cerca de mis marcas, tanto en peso como en disco, y bueno, contento, estoy ahora en una pequeña fase de carga, ya de cara mirando al europeo, entonces las marcas han estado dentro de las condiciones que veníamos bastante contentos. Enorme competición de los atletas de la FDDF, que calientan motores para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Berlín el próximo mes de agosto, donde esperan dejar el listón muy pero que muy alto. El pasado fin de semana se disputó el séptimo Campeonato de España Promesas BSR CaixaBank, Econ y Gran Canaria accesible, Andalucía, Bidaideac Beravera, Madrid y Zucenac. Cinco equipos sub-23 que se juegan mediante una liguilla coronarse campeones. Y el rival a batir sin duda era el Zucena, campeón de las dos últimas ediciones. Pero los vascos estuvieron imparables, ganaron todos sus partidos en las dos primeras jornadas de competición. Solo un equipo les podía arrebatar el título, el equipo madrileño que también llegó invicto a la última jornada. Se esperaba un choque de altos vuelos y pese a la gran lucha e igualdad que vivimos en la cancha, los de Zucenac lo volvieron a hacer. Vencieron a Madrid y se coronaron por tercera vez consecutiva, campeones del Campeonato de España de Promesas BSR CaixaBank. Los de Madrid obtuvieron la plata y el Econ y Gran Canaria accesible el bronce. La cuarta posición fue para el Vidal de Agberavera y los andaluces terminaron en la quinta y última plaza. Un éxito de competición en el que año tras año podemos ver en acción a las futuras promesas del baloncesto español. La competición de pádel llegó a su fin con el Campeonato de España disputado en Punta Umbría, en el que los intratables número uno del ranking Óscar Ajea y Edorta de Anta revalidaron su título de campeones de España por tercer año consecutivo. Además, este año se disputó por primera vez la modalidad femenina de la competición, en la que Marival Fernández y Diana Cantalejo se hicieron con la medalla de oro. Terminaron los Juegos del Mediterráneo 2018 con una nueva alegría para la FEDDF, esta vez en los 800 metros de 54, en la que la atleta Eva María Moral, tras una carrera espectacular, se colgó la medalla de plata. Un total de tres metales para la FEDDF tras las conseguidas en natación por David Lebeck y Sara y Gascon, con una plata y un bronce. El coordinador nacional y juez de Powerlifting, Domingo García, no podía faltar en el 50 cumpleaños de la FEDDF y también ha querido enviarnos su felicitación. Soy coordinador nacional de Powerlifting, seleccionador nacional y juez albito internacional IPC de Powerlifting. Desde aquí, desde mi faceta como coordinador y los cargos que he dicho anteriormente, quiero felicitar a la Federación Española de Deportes para Discapacitados Físicos por el 50 aniversario que cumple en este mes, en este año, perdón, y ahora. Y quiero sumarme a las felicitaciones de todos los miembros de la Federación y, como no, recordar que en mis 23 años que llevo en esta Federación Española, pues quiero recordar desde su primer presidente, Guillermo Cabezas, desde Joan Palau, inolvidable amigo Joan Palau, ojalá y un beso allá donde esté, y a José Alberto Álvarez. José Alberto Álvarez, desde que cogió el timón, con esta Junta Directiva, con Miguel Ángel García como director técnico, se han, bueno, se han creado lo que hay tú puedes, televisión, se han hecho cosas tan importantes, bueno, adaptarnos a las nuevas tecnologías y eso solamente una federación coherente, con ganas de trabajar y con gente con sobrados conocimientos harán que yo me sienta y todos nos sintamos orgullosos de nuestra Federación. Me siento muy bien representado por nuestro presidente, por nuestra Junta Directiva y me siento muy, muy orgulloso de pertenecer a la Federación Española de Deportes para Discapacitados Físicos. Enhorabuena, feliz 50 aniversario y un beso para todos y vamos a rimar el hombro y hacer que donde esté la Federación Española, estemos todos juntos y hagamos una gran familia que lo somos. Besos. ¡Gracias!